Se iba a vender desde que tenía 7 años, pero lo que vendía era, como era una chiquilla, lo que vendía era frutte, pan, nances, cosillas así pequeñitas, porque estaba en la escuela, iba a la escuela y así me fui hasta como la edad de, bueno, toda la edad, desde uno pequeño. Comencé a vender comida de 14, mi mamá me la preparaba y yo la iba a vender. Ya le digo, porque ella, yo era sola, no tenía papá, entonces para mi mamá, lo que yo vendía, ella iba y compraba, ella nunca vendió en el tren, en ninguna parte, porque ella le tenía miedo al tren, ni siquiera se arrimaba a la orilla el tren, en cambio uno sí, los chiquillos nos íbamos, veníamos desde Mastate hasta Coyolar con cosillas para venir vendiendo y nos íbamos en el tren hasta Mastate y ahí lo vendíamos. Después ya cuando comencé la venta de comida ya fue una señorita y vendí hasta, bueno, todo el tiempo hasta que quitaron ahora el tren, que aproximadamente no sé como cuántos años era de que lo quitaron. Tamaño poco. Y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Era cansado, era duro, pero era satisfactorio? Sí, sí, era, claro que sí, era muy cansado, pero sí, tú no vivía muy tranquilo. Sí, y aparte de eso vivía bien gracias al señor, porque ahí todos los días hacía plata. ¿Eso fue un medio económico para su familia? Sí, claro, para mi mamá y... ¿Y para mantener a su mamá? Ajá, sí, para mantener a ella, era solo nosotras dos. ¿Luego hizo su familia? Ah, sí, ya después de que me casé, entonces ya ahí seguimos, yo seguí trabajando igual.